Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora a la vecina Elisa Carvajal, que plantea la nueva junta de condominio. Condominio, gracias a Dios, acaba de cambiar las normas y el valor del uso de los puestos de estacionamiento adicional. Entonces te pregunto en el día, ¿pueden obligarme, dice la vecina Elisa, a pagar solo en divisas o puedo hacerlo al cambio? Elisa, qué bueno que ustedes en el condominio, como nos cuentas en el correo electrónico, han creado estos nuevos puestos de estacionamiento y están ustedes haciendo una contribución económica para la finanza del condominio, para el mantenimiento del estacionamiento y eso garantiza un ingreso extra. Eso es muy bueno. ¿Quién toma la decisión sobre la creación de estos puestos, sobre la tarifa a cobrar, sobre el sistema de asignación? La comunidad de propietarios, nuevamente es como el tema de las antenas, es un área común. ¿Quién toma la decisión? Los que son los propietarios de esa área común, los copropietarios de la comunidad. Así que no es una competencia solita de la junta de condominio. Yo le pido a la gente de la junta de condominio, cuando vea este video, que se detengan un minuto, hagan la consulta y dejen abierta la posibilidad. Ya sigan usando el dólar como un valor referencial externo, pero permitan, siempre debemos permitir que si el vecino quiere pagarnos en bolívares, hacer una transferencia en bolívares, debemos permitirlo. Porque esa es la moneda de curso legal, debemos permitirlo, eso sí, utilizando el dólar, el marcador del Banco Central de Venezuela, al día en que se va a hacer el pago, el aporte. Muchísimas gracias por esa consulta, vecina. Ban Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.